...cultura, también lo podemos ver a nuestra derecha. Oño White, Agui contra Ministerio Zuao. La estación de Achocha, la estación central de Madrid. Lo acompañó Mario Baterizo, estuvo Rafael Acarra, que no quiso cantar, Lola Herrera, José Luis López Vázquez, Pastora Soler y José Bono. Y cómo no, él tiene, como dicen, un buen sucesor ya, Manuel Martos, que sigue los pasos de su padre, de Rafael. A él le gusta muchísimo la música que hace su hijo y le sigue siempre que puede. Tiene 27 años, es cantante, pertenece al grupo Mota y este vallero gana más y nada menos que de Ana Torroja en sus conciertos. Un lujo que, desde luego, su padre muestra con orgullo. Rafael rompió incluso un cristal, un espejo en el escenario y dejó a todos boquiabiertos con esa clase que él tiene y esa voz incomparable. La verdad es que lo que más nos... ...que Arturo siempre que estrena y después de una vista con Natalia Figueroa de toda la vida, porque ha trabajado conmigo siempre. Trabajó en la VT, ha trabajado en la razón, trabajó en televisión, en todos los sitios donde yo estoy. Y ya que siempre está con Natalia, de manera que... ¿Tienes que estar con Rafael y la familia? Bueno, sí, yo creo que sí, no sé. Yo les admiro mucho y les quiero mucho. Ellos te esperan aquí, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Y vosotros estáis contentos, vais a entrar a ver los... ¿No tenemos algo? Hay que hacer algo, aunque sea, ¿no? Oye, pues se quedaba un poco guapo. Uy, muchas gracias. ¿Qué es lo que más te gusta de Rafael? Sí, sobre todo la profesionalidad y el instinto que tiene cuando está encima del escenario. En eso es un auténtico maestro. La cantante Alaska, que también es una maestra de la música, es una fan incondicional de Rafael. Pero escuchen bien, porque lleva muchos años, desde luego, sin su vida. Mi primer disco de Rafael me lo compré con cuatro años, así que con eso queda todo dicho. Sí, siempre me han gustado los grandes. Que lo paséis bien. Pastora Soler tiene una estupenda voz, la descubrió Luis Sanz. Ella también es seguidora de Rafael. Vamos a ver lo que nos cuenta de este artista. Su forma de interpretar. La forma de llegar a la gente, ¿no? De que es un artista tan grande y además tan cercano al público. Y que es actor, ¿no? Aparte de cantante, es actor y llega a todo el mundo. Yo creo que eso es digno de aprender. Y su figura, y su forma de ser, y de todo. Oye, ¿por qué estás ahora? Oye, estoy de gira. Terminó el 29 de septiembre aquí en el Palacio de Congreso. Y para preparar un disco nuevo. Aquí esto es una cadena que nunca termina. Nunca paras, ¿no? Menos mal. Eso está bien. Sí, eso está bien. Ahora descansó a ver a Rafael. Ahí va. Venga, gracias, ¿eh? Rafael no podía faltar a este espectáculo de su gran amigo. Quiso estar con él y nos cuenta cómo lo vio en ese momento. ¿Te ha gustado? Fantástico. Rafael, es de verdad increíble. La cadena de él domina el escenario, tiene una voz tremenda, con todo lo que le ha pasado, es más fuerte todavía, guapísimo, y de vez en cuando tiene una ironía, como un pequeño niño que se divierte mucho. Y el público lo adora. Y yo también. David Bisbal asegura que se ha ido haciendo mayor en todos los sentidos. Ahí está su nuevo trabajo, Premolición, que saldrá a la venta el próximo 3 de octubre. Él ha lanzado un anticipo para algunos amigos que compran un determinado tipo de móvil. En fin, es un chico que lo da todo encima del escenario, como los grandes. De hecho, él ya empieza a tener su sitio en un escalazón bastante interesante en el mundo de la música. Asegura que ha cambiado, dice que ha cambiado en todo momento. Han sido varios los rumores de Boda y todos allí para investigar. Y de momento siempre ha surgido ese no, no ha sido cierto. Se ría como pólvora que Luis Miguel se casa en Santo Domingo, según ha publicado un conocido periódico. Además, la publicación sacó fotografías de los preparativos de lo que se supone será una boda que muchos dicen que es la del famoso artista mexicano en las llamadas Ruinas de San Francisco, un antiguo monasterio ubicado en la zona colonial de la capital y está construido en 1502. Así que todo un lugar histórico preparado, según se cuenta, y espectacular que hace entrever que podría cubrir esa celebración del gran evento. Además, nos dicen que se trata no solo de una noticia ficticia o que pudiera estar ahí, sino que casi seguro que ese lugar podría ser reivindicado. Los guardas de seguridad no dejan pasar a nadie, pero no dicen el porqué. Así que estaremos atentos a esa noticia y nosotros se lo ofrecemos. Gracias. 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 que llegará a la luna mañana y no puede venir. Y además, piden presentar a la luna de los colegios. Vale. Y si era el documento postulado, ¿qué quieres decir? ¿Buenas tardes? No, ¿buenas tardes? ¿No? ¿Estas horas? Sí, bueno, ya, 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 ya. Decir un plato a la vez de postulado. A ver, pregunta. ¿A ti? ¿Dónde está el plato? ¿Eso que ha dicho no? Algunas cosas no quiero darme por enterado, que algunas cosas no me gustan, porque están al tiempo, pero... Y además todos sabéis. ¿No? Pero siempre se acuerdan con un rique. Yo tengo una barbaridad tremenda fotográfica, o sea, de vista. Los nombres no me acuerdo. Pero, y me ha sido queridísimo, amigo, o sea, es una cosa, los nombres son para más como les pongo botes. ¿Pero cómo se llama? Claro. Cuando eras aquel, pues desde aquel día en que te conocí, para sus... Yo ya estoy aquí, feliz en tu tierra, más cerca de ti. Un solo favor, te quiero pedir, que sigas siendo aquel... Por muchos años más. Que sigas siendo aquel día en que te conocí... ¿Cómo que cuánto era? Eso hay que modificarlo. O explicarlo después. Pero muy bien, muy bien, es muy bien, precioso, muy bien, muchas gracias. Frida, yo no, Frida. José vengo de Canarias, es mi primera reunión, y bueno, quiero que sepa... ¿De Canarias de dónde? Vengo de Canarias, que creo que me quedo ahí dentro de poco, ¿verdad? A ver, porque Canarias podría estar a finales de enero, en toda Canarias, creo. Bueno, quería saber, bueno, supongo que sabe que... Tú sigues siendo aquel que mira cada noche las estrellas y siempre les pregunto, igual que en tantas noches, si está durmiendo ella. ¡Bien! En Canarias dan buenas voces. Muy bien. ¿Tiene una cosa que yo soy rafaelito? Tienen más que yo. ¿Por qué están haciendo unas actividades que seguramente ya tienen un papá? Vale. Pero felicidades y no cremosos. ¿A ver, a ver, a ver, a matar un día más a Barcelona? Sí, es que ya no creemos que ahora solamente ocurriamos. Sí, es que... Es complicado, sí. Ya, 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 no me imagino, pero es que mucho lo haría a Barcelona... Ya. Digo, pues... No pasa nada. Porque hay ocho o siete en Madrid. Pues no tienen que ver. Es que no tienen que ver. No hay ocho o siete en Madrid. No hay ocho o siete en Madrid. Bueno, ¿sabes? ¿A qué bonita? ¿A qué? ¿Qué? Sí. ¿Vas a ponerle un poco más de la habitación de Madrid? Sí. Ya están en cierto sitio donde no va a tener que ver eso a ser el elemento, para mí porque le ponen un punto. Genial. Gracias. 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 Mi página es la oficial que es un modelo de serie, la he visto dos o tres veces, no te digo cuándo te lo he visto. La vió el otro día, que teníais lo que hace hasta aquellos días y me sorprendió mucho, que a nadie se va a cubrir y se no va a caer. ¡Y ahora un chico de peligro! Liliana Barilla ¡Gracias! 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 Sí, pero si no me lo pongo en la oveja, no. Sí. Hola. Las cosas técnicas. Decías que... La ronclaría que yo no me lo hago. El libro está ya. La ronclaría que yo no me lo hice. Por eso es un aniversario muy importante para nosotras y nos sentimos muy felices de estar aquí en Madrid y haber disfrutado de estos maravillosos conciertos en el Teatro Gran Vía. Y quiero decirte, cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas, pero el tiempo no ha podido hacer que cambie lo nuestro. Habéis cogido la intención, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de alguna manera, como el tiempo que se va pasando... No, no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. No, no lo hacía. Pero, bueno, no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque, como yo sé que luego se forma el Pílter... Ay, promesas son promesas. Yo creo que antes de ver si se me hagan un comentario. Gracias. 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 Oye, este año os habéis pasado, ¿eh? No, está todo espectacular. Oye, vamos a acabar en las cegas. Me la gusta cada año. Sí, 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 sí. Espera, espera, espera. A ver. ¿Quién es hace horas? No, no. ¿Dónde hay un ya? Sí. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sigo porque no sé quién va a coger, ¿no? De acuerdo, esto ya va a cortar. ¿Sí? Sí. Gracias. 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 Gracias.